Bueno, pues hay que comentar que tenemos una sorpresa enorme para nuestro auditorio en este momento. Yo tengo el honor, el gusto y el privilegio de tener a Lucía Méndez en la línea telefónica. Lucía, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Dale. ¿Cómo te va? Pues aquí, cotorreando contigo. Muy contenta. Esperen, estaba prendiendo un cigarrito. Muy contenta, mi rey, por el gran éxito que tiene Siempre Reina. Estamos en una semana en quinto lugar de lo más visto en Netflix. La canción el día de hoy tiene 15 millones de visitas en TikTok, lo cual no me equivoqué, que grabáramos no me importa. Y realmente estoy gozando mucho el éxito de las cuatro, porque no soy yo, somos las cuatro. De la empresa que ha hecho el reality para Netflix. Y bueno, estamos muy contentas, muy, muy, muy contentas. Ha sido todo un suceso, todo es viral. La canción, los fragmentos del reality, las declaraciones, todo es viral. Es impresionante, Lucía. La gente cómo las quiere, cómo te quieren a ti. De alguna manera, pues son tantos años de hacer tantas cosas. Estás en el soundtrack de nuestras vidas. Estás en la historia de la televisión. Mi amor, estoy muy contenta. Sí, nos quieren a las cuatro, cada una con su personalidad y a su manera. Me siento muy contenta de ver a las niñas y que están, les invito al Diva Challenge. Las invito cuando empiezan a cantar. Ya llegué. Y veo a las niñas cómo se mueven, que siento divas. Estoy realmente feliz de este éxito. Tú sabes que los éxitos a nivel mundial no son todos los días. Estamos triunfando mundialmente con este reality. Que nunca pensamos fuera a tener esos alcances, te lo digo sinceramente. Pero la gente está muy divertida. A mí me tocó ser la Diva, mi amor. A mí me tocó decir, no, hago esta canción. A mí me tocó ser ahí como el picor de la serie, ¿no? Entonces, pues cada una tenía su desenvolvimiento. Cada una tenía su manera de ser, de armarlo. Y, pues, estoy contenta porque también después de esto viene Killer Bates. La película que hice con Icatica Antorral, con Alicia Machado, con Batsy Panderola. Actualmente estoy haciendo una serie nueva que ya pronto sabrán de qué se trata. Voy a Argentina en noviembre porque me dan un premio por mi trayectoria y voy a cantarles raceras por allá a los argentinos. ¡Wow! Entro a fines de noviembre a estudio con Alejandro Jaén, con un disco muy, muy moderno, con músicos de españoles, con muchas cosas muy padres. Y sobre todo, pues ya fin de año tengo dos conciertos, pero el 31 de diciembre festejo a Victoria, mi nieta, que cumple dos años de edad con mi hijo, con mi nueva nieta Isabela. Y todo va a ser felicidad, recibir el año con esa alegría tan grande. Entonces tengo trabajo, tengo a mi familia, tengo una vida padre, estoy contenta, estoy triunfando con Siempre Reinas. Aquí al lado está Mari Carmen Solís, la productora mera, mera de esta serie que nos gustaría mucho que le hicieran preguntas. Estaría fabuloso, sí, si quieres comunicarla para preguntarle sobre el éxito. Aquí está, aquí está. Hola Alejandro, mucho gusto, muchas gracias por recibirnos y a todos los escuchas. Y gracias por ver el show, porque ya estamos en quinto lugar. De momento vamos a subir, yo creo más, después del tema. ¿A ti qué te parece, Alejandro? La canción está padrísima, el reality lo vi de una sentada prácticamente, me eché los seis capítulos rapidísimo. Y la pregunta del millón, ¿habrá segunda temporada? Ay, ojalá, Dios te oiga. ¿Sí? Eso depende, no de nosotros, porque nosotros somos generadores ni por media de contenidos. Mi jefe, el presidente Gerardo Brandi, es productor de toda la vida y se la sabe muy bien. Entonces, realmente, si hay una segunda, ojalá la llevaremos por donde nos diga la gente también, ¿sabes? Porque la gente se enoja con una, pero a la vez se descubre a otra, pero no a la mira ahora ya, cuando termina la serie A, yo pensé que era así. Al final de cuentas, creo controversia, pero son cuatro mujeres que están en lo mejor, en el mejor momento de su vida, cuando todo el mundo pensaba que no, ¿sabes? Eso es lo que tenemos que mostrar. No, y además a las cuatro las amamos en el reality. En el reality uno ama a las cuatro de diferentes formas y se enoja a uno y se emociona. Es padrísimo el reality y genera muchas emociones. Sí, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Es un reality experta también Mario Luis de Chávez, que fue el que, pues bueno, se le ocurrió, desarrolló el contenido, él luchó mucho, mucho, mucho porque este reality funcionara, se hiciera. Y bueno, a través de Nipur, que son especialistas en hacer reality, pues, conjuntamente con Netflix trabajaron y bueno, este es el resultado de tener un reality diferente. Es un reality distinto, el formato es de otra manera. Y pues bueno, la gente está súper, súper divertida, como dices tú. A las cuatro nos quieren, como seamos, como nos presentamos ahí. Y de alguna manera, pues, el éxito mundialmente no es todos los días, la verdad. Sí, Lucía, te quería preguntar, porque al momento de preparar la entrevista me di cuenta de un dato que me llamó muchísimo la atención. En este momento hay una canción que tú hiciste éxito ahora en la voz de María José. En este momento se está lanzando una película que son los renglones torcidos de Dios, un refrito de una película que tú hiciste. En dos semanas va a hacerse la nueva versión de Tú o Nadie. Al aire va a estar en las estrellas. ¿Qué sientes de que todos estos proyectos que tú hiciste por primera vez, hoy se vuelvan a repetir por la fórmula tan exitosa? Ay, mi rey, ya le acabas de llenarme, de sentirme ancha como verdolaga, mi amor. Estoy ancha como verdolaga. Sí, efectivamente, María José grabó Culpable Inocente, igual que Jenny Rivera. Mira, los renglones torcidos de Dios de Torcuato, Luca de Tena, es una película extraordinaria. La van a hacer ahora en España. Y empieza Tú o Nadie otra vez. Por no sé cuántas versiones han hecho de Tú o Nadie. Me siento muy orgullosa. Creo que así como escogí No Me Importa, que fue la canción que yo quise grabar y no Mujerón, que no me llenaba, pues no tengo fallos. Creo que hasta hoy, pero hoy Dios me ha ayudado a escoger los proyectos que realmente son importantes. Y tan es así que los están repitiendo, los están dando, los están haciendo. Y yo me siento muy orgullosa porque eso quiere decir que no me equivoqué, Ale, que no me equivoqué. Mira, hablando de orgullo, te cuento. Hace un par de semanas, un amigo tuvo la posibilidad de trabajar con tu hijo en un comercial y me dijo, no sabes qué caballero, no sabes qué educado, no sabes qué hombre tan íntegro. Supongo que es el gran orgullo de tu vida. No, no, no. Pedro Antonio es punto y aparte. Sí. Pedro Antonio no me salió tan feo, ¿verdad? No me salió tan feo, hijo. Pedro Antonio me salió guapo, Pedro Antonio es creativo, Pedro Antonio tiene intuición, Pedro Antonio es productor, es ahora dueño de su productora Cosmos Content. Y sí, efectivamente, lo eduqué bien. Es un muchacho, bueno, tiene 33, bueno, ayer cumplió 34, ya no es un muchacho, pero para mí es un muchacho todavía. Y es muy educado, es muy prudente, tiene un ángel enorme, la gente lo adora. No hay una sola persona que no opine lo que te dijo esta persona de mi hijo. Eso es un orgullo muy grande para mí porque Pedro Antonio tiene muchas cualidades y entre ellas es una gran calidad humana que le enseñé desde pequeño y que yo me siento muy orgullosa que a donde llego es conocer a tu hijo, es un tipazo, es un creativo, qué educado es, yo lo quiero mucho, Pedro Antonio es lo máximo. Tú sabes cómo me pongo yo, súper orgullosa de que tú me has explicado eso de mi hijo, de Pedro Antonio Torres Mendes. Tu presente está padrísimo, Lucía. ¿Te lo imaginaste así? O sea, ¿te imaginaste llegar a un momento de una carrera donde hay tanto éxito del pasado y en el presente? No, mi hijo, yo no me lo imaginé, pero todo, todo te lo voy a decir, de verdad, te lo debo a Dios. Claro, por supuesto. Hace 12 años, Dios es el que me maneja, Dios es el que me ha dado todos estos éxitos en el pasado y en el presente. Yo lo único que le pido es que me dé salud, es que mi gente esté bien, es que siga yo adelante teniendo buen pino para escoger los proyectos que yo quiero o las canciones que yo quiero cantar. Es lo único que le pido a Dios, que Él me dirija, que Él me lleve, que Él me diga, porque yo veo su mano, yo veo cómo me lleva en la vida. Créeme que no soy yo, es Dios. Lucía, muchísimas gracias a nombre de muchísima gente por formar parte de nuestras historias, de nuestras canciones, de nuestros momentos de ver televisión, ahora de ver Netflix contigo. Gracias por eso, porque al final de cuentas, pocas figuras han logrado lo que tú a través de los años. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco enormemente que me hayas tomado la llamada. Yo estoy muy feliz, Ale, muchas gracias por tu comentario. A Mari Carmen también se despide. Muchísimas gracias, Ale. Gracias. Yo le agradezco y le pido a la gente que siga viendo, porque también una parte de lo que decíamos es que es la lucha, pues si no es de gratis, aparte de que Dios la ha acompañado siempre, ha trabajado, como no tienes una idea, para ser madre, para ser diva, que tiene uno que fregar muchísimo. Sí, como yo dije, Ale, ser diva es una chinga. Y sí lo es. Es una chinga, es una chinga, mi rey adorado. Un beso muy grande al público, un beso muy grande a la comunidad gay, un beso muy grande a mis fans, un beso muy grande a ti como mi comunicador que me tomas en cuenta. Y que de verdad sigan viendo siempre, reina. Estoy muy emocionada. Ya tiene hoy la canción 15 millones de visitas en TikTok. Estamos en quinto lugar de lo más visto de Netflix. Y eso hay que agradecérselo a Dios. Eso hay que agradecérselo a la vida. Estoy aquí junto a Maritarme Solís. Muchas gracias a Mario Luis de Chávez. Muchas gracias a todo el equipo de Nipur. Muchas gracias a Netflix por haber cuidado este proyecto hasta el último momento. Y espero que sigan los primeros lugares. Y va a seguir, y queremos la segunda temporada. Ok, genial. Abrazo. Gracias. Bye, amor. Bye, bye. ¡Híjole! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción tener una estrella de este tamaño! ¡Qué emoción tener a Lucía Méndez! ¡Qué emoción que en este canal siguen pasando las grandes figuras! ¡Siguen teniendo la generosidad de tomarme una llamada! Entiéndase que a lo largo de estos años, tener a la Queen, tener a Gaby Spanik, hoy a Lucía Méndez es para nosotros un regocijo. Se nos alimenta el corazoncito, nos emocionamos, porque al final de cuentas, las historias de éxito siempre serán bien recibidas en este espacio. Porque al final creo que tanto el producer como yo amamos el mundo del entretenimiento, el mundo del espectáculo. Y eso significa que gente como Lucía Méndez tiene que ser bien recibida. La tenemos que tratar como una reina. La tenemos que tratar como lo que es, una estrella, una diva, una reina. Eso es, Lucía Méndez. Entonces creo que es muy emocionante estar en vivo en este canal con este tamaño de figura, con este tamaño de entrevista y que yo espero que la hayan disfrutado como yo la acabo de gozar. ¿Cómo ves, producer? ¿Qué tal? Padrísimo, padrísimo. La Méndez siempre dando la nota, siempre dando el toque alegre a donde va, porque lo que sí tiene es entusiasmo en lo que hace. Y mucho trabajo de por medio, bien lo dicen. Y mira, yo creo que, mira, porque siempre están diciendo que no, que fue, que para la producción, que no sé qué. Pues ahí escuchamos a los creativos, a los meros, meros creativos, hablando bien de Lucía, ¿no? Apoyándola en su entrevista, apoyándola en lo que hace. Entonces eso es importante decirlo, que Lucía Méndez, especial, todo lo que se pueda estar diciendo, sigue estando respaldada por Netflix y por los productores, porque pues les ha dado un éxito más. Pues es que la zapata decía que, ay, miren, no le invitaron a la fiesta de la producción de no sé qué. No, pues porque andaba con Jimmy Lee Cortis hablando de películas de terror, que era como un ciclo. Entonces la Méndez tiene un clásico ahí también, que es Más Negro que la Noche. Más Negro que la Noche. Exactamente. Bueno, pues ahí está la exclusiva y la sorpresa que les teníamos con Lucía Méndez.